Presidenta, voy a tratar de contribuir a sacar esta discusión del fango, en donde se han dicho tantas falsedades, tantas insinuaciones con alusiones políticas, y en muchos casos quizás hasta con deshonestidad intelectual. Pero con mucho gusto vamos a tratar de encauzar la discusión desde bases objetivas de lo que estamos discutiendo hoy. En ocasión de la visita a la Comisión de Presupuestos Integrada con Hacienda del Equipo Económico, la Ministra de Economía solicitó que su gestión fuera evaluada por los resultados. Y eso haremos. Transcurridos 20 meses de gobierno debemos decir de forma contundente que esos resultados en nuestra perspectiva han sido francamente decepcionantes. El gobierno intenta matizar los malos resultados obtenidos planteando que la caída de Uruguay en 2020 respecto al 2019 fue de las menores de la región. Sin embargo, esta comparación no es la adecuada, ya que durante 2020 hay meses con y sin pandemia y porque los países partían de situaciones previas muy diferentes. Lo correcto desde el punto de vista técnico es tomar el dato del PIB del último trimestre disponible, en este caso el segundo trimestre de 2021, y compararlo con el trimestre previo al surgimiento de la pandemia, esto es, el último trimestre de 2019. Si hacemos esto, vemos que la economía uruguaya todavía se ubica 2.8% por debajo del nivel previo de la pandemia, y este comportamiento sitúa a Uruguay entre los países de peor desempeño económico de la región durante la pandemia, junto con Argentina, pero muy por debajo de Chile, de Paraguay, de Brasil, países que ya recuperaron los niveles de actividad prepandemia. Parece caer por tierra la idea de que no se podían tomar más medidas sanitarias para evitar contagios y muertes, porque afectarían negativamente la economía. Resulta que otros países que tomaron más medidas se han recuperado con más potencia que nuestro país. Esta pobre recuperación de la economía uruguaya ha estado muy por debajo de lo previsto por el gobierno en ocasión de la discusión presupuestal, cuando el equipo económico nos hablaba de una rápida recuperación en forma de B corta, sin mayores efectos sobre el aparato productivo, el empleo o el tejido social. Este pobre comportamiento que describimos se acentuó desde mediados del año pasado. En efecto, en los últimos tres trimestres, entre el tercero de 2020 y el segundo de 2021, la economía uruguaya creció tan solo 2.1%. En ese mismo periodo, Brasil creció 4,3%, Argentina y Paraguay 5,9% y Chile 11,2%. Las razones de este desempeño decepcionante hay que buscarlas en la orientación de la política económica llevada adelante por este gobierno. Esta conducción no ha logrado traducir los buenos resultados sanitarios de 2020 y el conjunto de fortalezas políticas, sociales, económicas y financieras heredadas, algunas de ellas construidas desde larga data, como la estabilidad institucional, en un menor impacto del shock y una recuperación económica con mayor dinamismo. La amortiguación del golpe producto de la pandemia y la recuperación actual se cimentaron en buena medida en proyectos que el gobierno heredó en la administración anterior. La construcción de UPM2, del ferrocarril central, que en su momento fueron ejes centrales de crítica para la entonces oposición, hoy le inyectan hierro a una economía anémica, con una conducción sin ideas y una apelación a la reducción del gasto y de los salarios, como inútil y perimido mecanismo para incentivar la oferta. Una vez más se demuestra que el fundamentalismo doctrinario es un mal consejero. Por suerte para el país estamos viviendo una coyuntura externa muy favorable para los principales bienes de exportación, no así para los servicios turísticos, claro está. En otras épocas a fenómenos similares se les llamaba viento de cola y se les adjudicaba el poder de por sí solo hacer que el país creciera a tasas superiores al 4%, muy por encima de las tasas de crecimiento históricas del país. Ni tan pelado ni con dos pelucas, ni todo el crecimiento económico en su momento se basaba en un contexto internacional favorable, ni podemos dejar de destacar hoy a nivel de bienes el rol que están jugando los precios internacionales en la reactivación. Pero tanto ayer como hoy, la política económica juega un papel central en la explicación del desempeño económico. Ayer lo potenció, hoy lamentablemente desaprovecha las posibilidades de apuntalar el crecimiento y atender los problemas sociales que la crisis está dejando. Sin políticas públicas que acompañen con pautas salariales que deprimen los ingresos de los trabajadores, este viento de cola actual no derrama sobre las grandes mayorías. De esta manera la recuperación no llega a todos, sino que por el contrario se traduce en una sociedad más desigual con todos los problemas sociales y económicos que ello conlleva. La equidad no parece ser un objetivo central que persigue el gobierno, lo que marca otra profunda diferencia con las administraciones anteriores que mostraron que era posible transitar una senda de crecimiento sostenido con equidad. Esto se tradujo en menor pobreza y desigualdad y en el mayor crecimiento de la clase media desde que se llevan registros. Está de moda recordar que en 2019 la pobreza pasó de 8.1 a 8.8 y se soslaya que en los 15 años anteriores se bajó de casi el 40% a 8.8. Asimismo preocupa que la política económica se haya construido sobre bases endebles en tanto no hay un marco macroeconómico coherente y consistente entre sí. Un claro ejemplo es la disociación entre el resultado fiscal y el crecimiento económico. La caída de la economía fue 2.4 puntos porcentuales mayor a la prevista por el gobierno, de los cuales sólo 0.8 se explican por el cambio de base del PIB con la nueva metodología del Banco Central. Sin embargo, a pesar de este significativo peor desempeño económico respecto a lo previsto, las proyecciones fiscales de 2020 se sobrecumplieron como si se tratase de variables independientes entre sí o peor aún, que estuvieran negativamente relacionadas. Cuestión que todos sabemos que no es así. La respuesta a esta inconsistencia hay que encontrarla en errores cometidos por el equipo económico al momento de armar las proyecciones macroeconómicas que deberían dar sustento a la política fiscal. Otra perla en el collar de inconsistencias la encontramos en la previsión de crecimiento para todo el periodo de gobierno, que de un año a otro del presupuesto a esta rendición de cuentas se recortó de 11,7% a 6,6%. El año pasado, para justificar el 11,7%, el equipo económico se apoyaba en la estimación de crecimiento potencial de la economía, estimado por el Ministerio de Economía y Finanzas, de 2,3% anual. Ahora se justifica la baja en la previsión de crecimiento a casi la mitad. Este mismo equipo económico nos dice que ello no responde a que los resultados obtenidos hayan sido peores a lo previsto, sino que carga las tintas sobre la nueva metodología de medición del PIB aplicada recientemente por el Banco Central del Uruguay. Esto realmente es sorprendente, señor Presidente, en este caso, en ejercicio. Ahora resulta que un cambio en el año base para medir el PIB afecta el crecimiento potencial de una economía a mediano y largo plazo. Está claro que nada tiene que ver con esto, sino que depende de las capacidades productivas que tenga el país en términos de capital, tecnología y trabajo. El equipo económico, muy lejos de los eslogans de campaña y las frases hechas, no se hace cargo de los resultados obtenidos ni reconoce los errores cometidos. Ese equipo económico también nos dice que a partir del cambio metodológico del Banco Central para el cálculo del PIB, también se revisó la estimación del producto potencial y del resultado fiscal estructural, pilares de la mal llamada regla fiscal adoptada por el gobierno. Los resultados presentados muestran nuevamente los problemas de consistencia en la programación macroeconómica, además de dejar en evidencia la absoluta falta de transparencia con la que el equipo económico se ha movido en este tema. Resulta que como consecuencia del cambio metodológico, al tener un PIB más alto, todos los valores expresados como porcentajes del PIB se redujeron, todos excepto el resultado fiscal estructural de 2019 que se mantuvo en 4.6 del PIB. Sin duda, curioso. Esta decisión implica que ahora el resultado estructural de 2019, que estiman es casi 240 millones de dólares mayor al estimado en el presupuesto, un año atrás y referido a lo sucedido en 2019, o sea, en 2021 se resolvió un aumento del déficit estructural de 0.4 del PIB con fecha valor 2019. La contracara de esto es que ahora parecería que la economía uruguaya no estaba tan mal como se proclamaba a los cuatro vientos durante la campaña electoral. Y también durante el año de este gobierno. En efecto, con el cambio metodológico del PIB, el equipo económico también modificó la estimación de la brecha de producto, esto es la distancia que existe entre el crecimiento potencial de largo plazo y el observado. Y resulta que pasamos de tener una brecha negativa de 2.7, según lo estimado el año pasado, en el presupuesto, a tener ahora una brecha positiva de 0.6%. O sea que parece que en 2019 el crecimiento de la economía estaba por encima de su crecimiento potencial, será parte de esa herencia que el producto estaba por encima del producto potencial. A pesar de todas las críticas que se formularon durante la campaña electoral respecto a la situación económica del país, resulta que ahora el equipo económico nos dice que en 2019 la economía uruguaya se encontraba, reitero, por encima de su nivel potencial. Hecha por tierra su propio argumento de que heredaron una economía en crisis. Y a confesión de parte, realizaron un ajuste retroactivo en sus estimaciones de 2019 de 3.3 puntos del producto, sin decir ni agua va. No presentaron la más mínima justificación de un cambio respecto a cifras correspondientes a dos años atrás, que tiene consecuencias relevantes para la determinación del resultado estructural. Todas estas cuestiones que fueron consultadas al equipo económico en su comparecencia en la comisión y que no tuvieron respuesta, dejan en evidencia la falta de transparencia con la que se ha movido en este tema. A pesar de los reiterados pedidos realizados, seguimos sin contar con el detalle de la metodología, ni los supuestos, ni los cálculos realizados que justifiquen significativos cambios como los que se introdujeron en solo un año. Otra fuente de discrecionalidad refiere al conjunto de obras saludables y compartibles en cuanto a los fines que se propone atender, que el gobierno plantea realizar por fuera de la cobertura fiscal, ahora se habla del perímetro fiscal. Así evita mostrar su efecto sobre el déficit, dibujando el resultado fiscal. A través de la constitución de fideicomisos financieros que debieron integrar la cobertura fiscal y no está previsto que lo hagan. El gobierno plantea un artilugio contable para evitar reflejar el costo fiscal de estas propuestas, pasándola a las administraciones siguientes, futuras. Compartimos la necesidad de volcar más recursos a las políticas que mejoren la situación de vivienda de la población y en particular la regularización de asentamientos. Claro que vamos a votar recursos. Es más, propusimos un aditivo en la comisión en donde se le asignaban directamente los recursos a las políticas de regularización de asentamientos. Y ese aditivo fue votado en contra por la coalición de gobierno. Es un objetivo fundamental que acompañamos. Durante los gobiernos frenteamplistas se avanzó en la regularización de 100 asentamientos. Antes se había regularizado cero y después se han regularizado cero. Acá hay que decir que somos conscientes de que esto ha sido insuficiente y que la situación requiere más esfuerzos. Por eso, reitero, planteamos que se vuelquen los recursos necesarios de manera directa al programa de asentamiento, financiándose con recursos que ya están en la rendición de cuentas y que se reservan para reforzar rubros en los diversos incisos. Tomar 20 millones de dólares anuales de esa partida que supera los 400 millones parece ser una decisión correcta si realmente le damos prioridad a este tema. El gobierno no acompañó esta propuesta y en cambio fue por el camino de crear un fideicomiso financiero que, reitero, no registra el gasto fiscal cuando se realiza ni se incluye en los registros de deuda pública. Metiendo en el medio los recursos del Instituto Nacional de Colonización y recursos que maneja el MIDE relativos a las pensiones a la vejez. ¿Qué necesidad de hacer este dibujo? ¿Qué necesidad de meter ruido e incertidumbre en las políticas de colonización y de seguridad social? Porque no es cierto lo que se dijo acá, que se garantizan los recursos para colonización. Si así fuera, esperamos que modifiquen el artículo que dice que el Poder Ejecutivo va a volcar hasta los 15 millones de dólares. No dice que va a volcar los 15 millones de dólares. Así que no es cierto lo que se ha repetido aquí de que el gobierno le garantiza a colonización los recursos. Esto va a estar en manos de las decisiones del Poder Ejecutivo, del Ministerio de Economía, de la Oficina de Planeamiento, no del Instituto de Colonización. Es falso que los recursos estén garantizados. ¿Por qué no destinar directamente los recursos como lo propone el Frente Amplio? Es cierto que ha habido múltiples fideicomisos financieros en los gobiernos anteriores, pero eran fideicomisos financieros que se respaldaban con recursos de los propios organismos, con partidas de los propios organismos. Acá se hace un dibujo para hacer un fideicomiso financiero para la política de asentamientos, pero los recursos que se vuelcan para respaldar el fideicomiso no son asignados al Ministerio de Vivienda, sino que son los recursos del Instituto de Colonización y de Pensiones a la Vejez que administra el Mides. Un dibujo, les guste o no les guste. Reitero, acá hay ruido y hay incertidumbre en las políticas de colonización porque es falso que se garanticen los recursos para la política de colonización. Por otra parte, señor Presidente, hoy vemos que el equipo económico habla con cierta soltura de que la pandemia es casi historia. Lamentablemente esta pandemia y las decisiones adoptadas por el gobierno en materia económica y social hacen que esto pueda ser así para algunos pocos, pero definitivamente no es así para la inmensa mayoría de la población que sigue al margen de la recuperación en curso. Para esto, si queremos basar nuestro análisis en datos objetivos y no solo en retórica, en momentos donde la construcción del relato está tan jerarquizada, basta ver cómo se ha comportado la recaudación de la DGI durante los primeros 8 meses del año. Estas cifras hay que compararlas con el mismo periodo de 2019, dejando de lado el 2020 que fue un año distorsionado por la pandemia. Al hacer esto vemos que la recaudación en términos reales de todos los impuestos asociados a rentas personales y al consumo interno siguen por debajo de los niveles de 2019. IRPF del trabajo, menos 7,6%, IVA interno, menos 1,4%, y mes y combustibles, menos 9,8%, tabaco y cigarrillos, menos 9,6%, bebidas, menos 11%. Este es el reflejo de la caída del ingreso de los hogares, caída de salarios, caída de pasividades, más impuestos, por el efecto conjunto de menos empleo y deterioro de ingresos, reforzado por una política salarial de deterioro del salario real que todavía no se propone una recuperación de lo perdido. En un sentido opuesto, los impuestos asociados a la propiedad y las rentas empresariales y el capital están experimentando importantes aumentos en términos reales. Lo muestran quienes son los que están mejorando su situación económica. El IRPF del capital, más 13%, el IRAE, más 1,7%, el IMEBA, más 21%, el impuesto a las transmisiones patrimoniales, más 22,6%. Se trata de una pequeña élite la que se está beneficiando del proceso de recuperación en curso, propietaria de las grandes extensiones de tierra y empresa a la que el gobierno ha hecho gestos bajándole impuestos mientras sube el IVA, el IRPF al trabajo y el IAS en momentos de crisis. Un pequeño grupo de personas al que el Presidente de la República ha catalogado como los Maya Oro, poniendo en sus manos el destino del país y demostrando escasos conocimientos en materia de ciclismo, puesto que en este deporte como en la sociedad misma, el que cincha y carga con el grueso del esfuerzo es el pelotón. En estrecha relación con esto, queremos compartir con este pleno una situación que se reiteró en el tratamiento de la Comisión y las exposiciones de las autoridades de diversos incisos. Por una parte, el equipo económico y el Presidente celebran los millones que se ocuparon de impedir gastar, de ahorrar, a efectos de tener mejores resultados fiscales. Podríamos pensar que estas decenas de millones obedecen, o cientos de millones, obedecen a los hallazgos de despilfarros, mala gestión, gastos superfluos, gastos innecesarios. Recordemos la promesa de campaña de retirar la grasa sin sacrificar el músculo. Ocurre que esa pretendida cirugía de precisión resultó en una sangría en áreas especialmente sensibles del Estado. Queremos ser muy claros en esto. El Gobierno dejó de destinar 140 millones de dólares en soluciones para los uruguayos que más lo necesitaban, sin una sola razón que lo justifique. Aún respetando sus directivas fiscales, ya de por sí austeras y limitadas, aún dentro de su margen de maniobra, fue más realista que el Rey y se guardó 140 millones. Reitero, el Gobierno podía haber volcado 140 millones de dólares más para ayudar a los más necesitados, para que no se perdieran decenas de miles de puestos de trabajo, para que no cerraran micro y pequeños comercios y empresas, para que decenas de miles de compatriotas no cayeran en situación de pobreza. Y eso lo podía haber hecho sin violentar sus propias metas fiscales. Aún sin considerar que esas metas eran inapropiadas para la situación de crisis, aún sin considerar que los países en el mundo les dieron vacaciones a sus reglas fiscales durante la pandemia, aún así el fundamentalismo y la ortodoxia los llevan a festejar ahorros que son sinónimo de desempleo, de destrucción de empresas y de pobreza. Queda claro que si en el Uruguay hubo más pérdida de puestos de trabajo, más empresas cerradas y más deterioro social, fue por una decisión política del Gobierno de no volcar recursos suficientes para sostener la situación económica y social, reitero, sin violentar sus propias metas fiscales. Hoy nos enteramos que hacer eso hubiera sido paternalismo inadecuado, eso es lo que escuchamos hoy del informe en mayoría, si tendremos visiones diferentes, claro que sí. Y mientras el equipo económico exponía su misión cumplida por el Parlamento, se exhibieron y desfilaron carencias de todo tipo para poner únicamente algunos ejemplos, nos limitaremos a unos pocos que nos preocupan sobremanera. En el INISA, institución que sufrió severos recortes, se denuncia falta de personal, de recursos para vestimenta, alimentación y artículos de limpieza. El caso de la ANEP es por todos conocido, había dado cuenta que generó malestar que se recogieran las carencias confirmadas en la Cámara de Representantes. Quien hasta hace poco fuera Fiscal General de la Nación, compartió en esta casa las dificultades que atraviesa nada menos que la Administración de Justicia por ausencia de recursos, y podríamos seguir enumerando ejemplos. Estos y otros ejemplos que seguramente serán objeto de debate en este ámbito, entendemos que no sólo obedecen a una concepción completamente diferente de las urgencias y las necesidades públicas, sino que expresan dos formas de entender el rol del Estado. El Gobierno dice con claridad que el Estado es un lastre y una carga para los maya oro, en franca oposición al precepto vallista del Estado como escudo de los pobres. El rol del Estado es fundamental en una visión estructural de crecimiento y de desarrollo económico y social, pero es mucho más importante en el medio de una crisis. Acá se ha hablado desde muchos aspectos de gobiernos anteriores. Es más, tanto aquí en el Pleno como en la Comisión y en el desfile de las autoridades, yo diría que un 80 o un 90% de lo planteado refirió no a la situación de 2020 sobre la que se rinde cuentas, sino sobre los tres gobiernos anteriores. Discusión que ya dimos el año pasado en oportunidad de la rendición de cuentas del 2019, discusión que ya dimos en la discusión del presupuesto del año pasado, veo que la vamos a seguir dando varios años, pero claro, ese 90% sobre el tema, también quizás lo que trasluce es que esta rendición de cuentas no tiene esencialmente contenidos sustanciales, no tiene una visión de futuro, no nos permite mirar para adelante. Y se habló de que no se hizo nada con los asentamientos, reitero, se regularizaron o realojaron 100 asentamientos durante los gobiernos del frente, se planteó que nunca se habían usado las partidas para los refuerzos de rubro cuando es una práctica habitual, se mide el ajuste o no ajuste según haya superávit fiscal, realmente se habla desde la ignorancia de estos temas. Se dice que por primera vez se cumplen las metas fiscales, totalmente falso también, durante muchos años de los gobiernos frente a Amplista se cumplieron las metas fiscales. Se habla de ahorros, se festejan ahorros, que como ya bien describió el senador Olesker, es invertir menos, bajar salarios y recortar políticas sociales. Para nosotros invertir menos no es ganar en eficiencia, para nosotros invertir menos es invertir menos, y eso lo va a terminar pagando el país porque se va a deteriorar la infraestructura, no va a haber las viviendas necesarias, etcétera, etcétera. La pandemia, lejos de ser una excusa para no gastar o para gastar menos, era la razón para gastar lo necesario para sostener la situación económica y social, tal como lo hicieron la inmensa mayoría de los países del mundo. Hasta aquí algunos aspectos de nuestra valoración en cuanto a la rendición de cuentas de lo actuado por el gobierno y los ajustes planteados en lo inmediato. Para finalizar, desearíamos compartir una preocupación respecto al mediano y largo plazo, que tiene que ver con la ausencia absoluta de un proyecto de país que incluya a las grandes mayorías y por ende de los recursos, los tiempos y las metas para alcanzarlo. A nuestro juicio es inimaginable una noción de país posible para las próximas generaciones, sin tener claridad en el alcance de un modelo de crecimiento que radique en la generación de conocimiento y la incorporación de valor en clave de sostenibilidad. Decimos que esta aspiración está ausente porque no hay supuestos que conduzcan a ella. El actual gobierno ha criticado largamente la concepción de país que interpretó y en buena medida cristalizó el Frente Amplio. Es muy válido que así fuera. Por esa razón, esperábamos hallar entre las prioridades de esta rendición de cuentas, apuestas deliberadas en otro sentido, pero no las encontramos porque no las hay. Apostar a una sociedad de conocimiento implica antes que nada destinar recursos para formar a nuestra gente en niveles de excelencia y generar condiciones para que una vez formados, permanezcan en el país y sean atractores de otros talentos y capacidades. ¿Me pedís la...? Señor Presidente. La hora del Senador Vargas, así que vamos a votar. 23 en vez. Gracias, Presidente y señores Senadores. Apostar a una sociedad de conocimiento, como decía, implica destinar recursos a formar a nuestros jóvenes, a nuestros chiquilines y chiquilinas. Sin embargo, no hay nada de eso en esta rendición. Los fondos destinados a la formación, lejos de crecer, se han reducido. Hay tristes ejemplos en toda la cadena de supuestos. Se redujo el presupuesto para el acceso a la literatura científica y las posibilidades de participar de las experiencias de acceso abierto. Sin herramientas para acceder al estado del arte, es imposible colocar nuestras capacidades en la frontera del conocimiento. No hay apuesta alguna a incrementar el número de proyectos de investigación básica y aplicada. Apostar a la ciencia fundamental es esencialmente apostar. Son años de recursos y de esfuerzos locales y en cooperación para concretar hallazgos. Así ocurrieron los grandes pasos que hoy son irrenunciables. Las vacunas, la conectividad, la virología, por poner solo algunos ejemplos de actualidad. Tampoco es posible un país en clave de desarrollo, si desacumulamos en materia de transferencia tecnológica. No hay más recursos para construir los puentes imprescindibles entre la academia y el sector productivo. Urge hacer dialogar a las empresas con las usinas del conocimiento. Pero ello requiere recursos. Un proyecto innovador es dinero porque el país comparte con las empresas el riesgo de innovar justamente para que los frutos derramen en puestos de trabajo, en avance productivo, en devolución en impuestos y en divisas. Lamentablemente nada de eso hay en el proyecto que hoy estamos considerando. En resumen, señor Presidente, sobran las razones que nos impiden acompañar este proyecto. Hemos asistido a un análisis de la rendición de cuentas con resultados insuficientes y poco prometedores. A 20 meses de haber asumido lo actuado por el gobierno, es empobrecedor, inconsistente entre el ahorro y las necesidades de la sociedad y carece por completo de un proyecto aspiracional capaz de contener a la inmensa mayoría de nuestra población. Muchas gracias, señor Presidente.